Música Buenas noches a todos Vecinas Vecinos Señora Vice-Intendenta Señores Concejales Señores Miembros de la Justicia Local Querido Padre Gabriel Padre Juan Mi Padre Marcelo Gracias por presentarnos su casa Señor Comisario Miembros del Tribunal de Cuenta Representantes de distintos partidos políticos Representantes de distintos clereos Integrantes de la Junta Ejecutiva del Plan Estratégico Integrantes del Comité de Emergencias Que se han formado En estas últimas inundaciones Representantes de los distintos Diversos sectores sociales Sindicatos Cooperativas Mutuales Presidente CESPAL Gerente del Banco de Córdoba Fundaciones Queridos funcionarios municipales Y empleados Ciudadanos Ilustres Tengan todos ustedes Muy buenas noches La verdad que si este acto Lo hubiésemos hecho el primero de marzo Seguramente no diríamos Lo que voy a decir ahora Y por lo cual voy a empezar Quiero empezar estas palabras Solidarizándome con cada una de las personas Que han tenido que sufrir Estas inundaciones en nuestra ciudad Pensando un poquito Este arrojito sufrió inundaciones allá Por el fin de la década del 70 Luego en el año 1999 Y nos tocó a nosotros actualmente En el año 2015 No quiero dejar pasar el tiempo Para agradecerles A ustedes muchachos A los miembros del Comité de Emergencia Que como se lo dijera hace unos días Que quería que me acompañaran aquí En este lugar Porque fue muy importante para mí Que nos hayan podido Ayudar A poder llevar adelante algo Para lo cual Ninguno de los intendentes Estamos preparados Que es recibir Alguna inclemencia Del tiempo Y que lo genere la naturaleza Por eso Vaya mi saludo para usted Pablo Gerardo Pablo Lencina también Alejandro Sanzán Al Federico Molina Que no lo veo ahora Pero debe estar por ahí Al Gonzalo Rinaudo Al padre Gabriel Al Jorge Riva Y espero no olvidarme nadie A la gente de nuestra defensa civil Como el señor Raúl Bariengo Al Tati de Barberi Que lo veo aquí De este lado Y en nombre de cada uno de ustedes A todas las personas que están Detrás de ustedes Ayudando A que este arroyito Pasara rápidamente Este problema Y también Si me permite Claro que sí Agradecer A una persona que A una persona que siempre me aguanta Y que muchas veces A veces es difícil Por eso A mi esposa Y a mis hijos Que han aguantado De que esta persona Tuviera pocas horas En la casa Cuando tuvimos que pasar Diez días Trabajando codo a codo Con ustedes Les voy a tirar Algunos datitos Para no ser tan Largo en el discurso El corralón municipal Se tenieron bolsas de arenas Y se trabajaron Con mil toneladas de arenas Estuvimos trabajando En todo momento Los diez días Con diez bombas De las cuales Tres de ellas Bombas arroceras En la cual En cada día Pudimos evacuar Doscientos cuarenta millones De litros diarios De agua que no ingresaba Por los campos Claro que Si hacemos una análisis Rápidamente Pensemos que cada hora Tuviéramos que poner Diez millones De botellas de coca De un litro En algún lado Quieren que elijamos La cúpula Salón de bomberos O hasta este salón parroquial ¿Quién no quería más que yo? Como ustedes seguramente De que el pueblo No tuviese ningún inundador Y así fue como Nos permitió Doscientos cuarenta millones De litros De agua Por día Que No se inundaran Más Viviendas De las que Lamentablemente Se inundaron Trabajaron en el lugar Más de doscientas personas Bomberos Empleados municipales La gente de defensa civil Los mercados La policía Y este comité de emergencia Formado Para esta ocasión Que sorpresa Que sorpresa me llevé Cuando me tocó ir También a dar una mano En el corralón municipal Ver centenadas de jóvenes Que también nos ayudaban A llenar estas bolsas Para que después Ellos mismos Poniendo su camioneta Su auto Lo pudieran repartir A cada uno de nosotros De ustedes De los vecinos De que Teníamos un poco de miedo Que algo podía pasar Y así fue como La solidaridad Se expresó En nuestro pueblo Siempre Soy una persona Que creo Que las cosas No pasan Porque sí Las cosas pasan Y uno tiene que aprender Y estoy seguro Que este pueblo Aprendió De esta inundación De ser más solidario De ser más comprensivo De tener mayor voluntad Para ayudar al otro Y así fue como Un montón de Vecinos ahora Después de esta inundación Cuando se ayudaron Uno al otro Para que no le entrara el agua O colaboraban Por una cosa a la otra Ahora Han comido juntos Han sido más amigos Y la verdad Que eso es también Lo que trae Estas cosas Que a veces uno Siempre trata De ver lo malo En el caso nuestro Vamos a ver siempre Lo más positivo Y hemos aprendido También los gobernantes Claro que sí Hemos aprendido todo Ayer realizábamos Otro evento importante Como fue El del El evento solidario En donde Miles de rollitencia Ayudaron al otro Con donaciones Y que también Queríamos Que las donaciones No tuvieran Ningún tinte político Por eso le pedimos Al padre Gavir Si quería Que también Nos ayudara Para que Estas mismas donaciones Las manejara Caritas Carroquear Y así fue lo que pasó Como lo dispone La carta orgánica Municipal Hoy estoy Acá presente Como intendente De la ciudad De Arroyito Para dejar Inauguradas Las sesiones ordinarias Del consejo Deliberante Como así También vengo A rendir cuentas A la ciudadanía De las acciones De gobierno Desarrolladas Y a desarrollar En el futuro Este es un momento Muy especial Para mí Dado que estoy Inaugurando El último periodo De estos cuatro años Que la ciudadanía De Arroyito Me honró Mediante el voto Popular Para ser su intendente Les aseguro Que ha sido Y será un orgullo Haber ejercido Este rol De la mano De un equipo Que supo Y sabe interpretar La gestión Como una vocación De servicio Solo me queda Agradecerle Su confianza Respeto Y acompañamiento A lo largo De estos años Y ojalá Que entre todos Podamos seguir Trabajando Horradamente Y con sencillez Como lo dije Allá por el año 2012 Que nosotros No éramos dueños Ni de la verdad Ni mucho menos Pero tenemos La capacidad Las ganas Y el convencimiento De que trabajando Mancomunadamente Podemos realizar Una gestión Que beneficie A todos los Garrollitenses Hay varios logros Que me han llenado De orgullo A los que En breve Haré referencia Pero si algo De estos cuatro años Voy a llevarme En el corazón Es la certeza De haber sabido Aportar Un granito De arena Al encuentro De los Arrollitenses Claro que Nada de eso Hubiese sucedido Sin contar Con la buena Fe de los vecinos Que supieron Gestar un Proyecto De comunidad La democracia La democracia De la democracia De los vecinos De los vecinos De los vecinos De los vecinos fue un hito fundamental para la vida institucional de nuestra ciudad, demostrando así que se puede hacer política en el cabal sentido de la palabra. Todas las instituciones que integran el plan estratégico también lo entendieron así. Por eso, vaya para todas ellas mi reconocimiento y compromiso con todos los proyectos que los mismos vecinos trabajaron y hoy estamos ejecutando. Me siento orgulloso de presidir la Junta Ejecutiva del Plan Estratégico, en donde están muchas instituciones que representan a los distintos sectores de nuestra ciudad, trabajando todos por el bien común. No voy a enumerar todos los proyectos que se están ejecutando, pero déjenme decirles que todos son importantes. El parque industrial que próximamente inauguraremos, el centro comercial a cielo abierto, la circunvalación completa que une el sector sur, la Agencia de Desarrollo Arroyito, el proyecto del nuevo Código de Edificación que tendrá que ser tratado en este Consejo, Arroyito Ciudad Amiga de los niños y niñas y adolescentes, el Consejo de la Mujer, y muchos más que hacen al desarrollo integral de nuestra sociedad. Hemos trabajado desde el primer día para garantizar la institucionalidad de la democracia y que la misma sea el reflejo fiel de lo que los ciudadanos necesitan de sus dirigentes. Habíamos dicho en la primera inauguración de las sesiones del Consejo Liberante, allá por el 2012, que los ejes que iban a guiar nuestra gestión serían la austeridad, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad. Y creo que con todo el equipo de gobierno que me acompaña lo hemos hecho. Estamos convencidos de que el Estado tiene que dar respuestas a los sectores más necesitados, a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Y es allí donde pusimos y pondremos todo nuestro esfuerzo para ayudar a los vecinos que lo más nos necesiten. Esta es nuestra política principal de Estado. El gobierno municipal tiene que dar solución a los problemas de los ciudadanos y para eso es fundamental la planificación. Estas ideas también las enuncié en aquel momento. Las mantuvimos y pusimos en práctica estos tres primeros años de gobierno. No solo expuse cómo trabajaríamos desde el municipio, sino que también me comprometí a una serie de realizaciones que hemos cumplido. Y ya verán, a medida que avance en el discurso, cómo hemos podido casi tener un 95% de cumplimiento en las propuestas que hicimos al electorado allá por el año 2011. Bueno, la verdad que quizás mi discurso tendría que terminar aquí, porque es más fácil ver las cosas que por ahí que uno las puede enumerar. Pero les voy a permitir que me dejen unos minutos más para seguir. Poder decir que cumplimos la palabra empeñada y que los vecinos son testigos de eso me llena de mucha satisfacción. La realización del pozo de agua del sector sur fue una de las obras más importantes que esperaban hace más de 30 años los vecinos de nuestra ciudad. También se realizaron todas las gestiones necesarias ante el gobierno de la provincia y conjuntamente con la municipalidad pudimos inaugurar a fines del año 2014 en el paraje La Curva, el Pozo de Agua Potable. Y en ese momento dije que era un día histórico para este paraje porque íbamos a contar de una vez por todas que el agua potable llegaba a esta ciudad como un vital servicio. En el paraje El Fuertecito realizamos 1.374 metros de hormigón simple para la construcción del cordón cuneta en la calle Alicia Rossi de Comba. Una obra también importante para la mejora de la organización. También realizamos la gestión entre el gobierno provincial y su ministerio de obras públicas para que realice la obra del puente de circunvalación que unirá Zacanta, Rollito, La Tordilla. Esta obra ya se está ejecutando y va a mejorar la circulación de todos los productores y viajantes de otras localidades que van a poder utilizar ese medio y no ingresar directamente a nuestro corazón de la ciudad con todo lo que significa. También conjuntamente con la Vialidad Nacional arreglamos todo el tramo de la Ruta Nacional 19 que cruza el corazón de nuestra ciudad. Otro tema importantísimo que fue guiando nuestra gestión fue el tema de viviendas y realmente les aseguro que costó mucho trabajo y esfuerzo tanto del municipio como de los vecinos que venían y vienen pagando los planes de viviendas municipales. Pudimos ordenarlos. Agradezco a los vecinos que creyeron en la palabra cuando les dije que les íbamos a cumplir. Y así fue. Hoy pareciera ser que se tornó una sana costumbre entregar viviendas cada seis meses. A lo largo de estos tres años hemos entregado 118 viviendas. Claro, estos son números estadísticos que hacen que en nuestra gestión de gobierno hayamos entregado una vivienda cada una semana y media de gobierno. Hace unos días sorteábamos ocho viviendas más que las estaremos entregando no más de 15 días y ahí llegaremos a un número significativo de 126 viviendas. Pero claro, nos quedábamos sin terreno y la gente seguía pagando la cuota. Había que gestionar con todo lo que significa y sabemos que vale la tierra en nuestra ciudad de conseguir lotes porque si no la gente iba a pensar a dudar en el plan ya que no tenían los lotes correspondientes y seguían aguantando la cuota. Así fue como llevamos adelante una negociación con la empresa Arcor y pudimos comprar 110 lotes de los cuales como ustedes veían en el video ya hay 32 viviendas más en marcha. Más del 80% de esas viviendas están techadas. Se entregarán en mayo de este año si Dios quiere y si el tiempo nos ayuda 20 viviendas más del plan casa y 12 viviendas del plan casa social. Haciendo de que en el primer semestre de este año lleguemos a la cifra fría de 158 viviendas entregadas en la ciudad de Arroyito. Y créanme que eso nos llena de mucha satisfacción porque sabemos que hay vecinos nuestros que tienen que dejar deambulando de una vivienda para la otra que lamentan los alquileres que no les renuevan los contratos y ya pueden vivir en su techo sabiendo que va a ser para ellos. La verdad que el tema vivienda nos costó poderlo llevar adelante. Compramos el 100% de los materiales en nuestra ciudad. La mano de obra es 100% local. Hemos invertido cientos de millones ya en nuestra ciudad en el plan de vivienda y sabemos que ayudamos también a generar manos de obra local y eso es muy importante. También como mencioné anteriormente uno de los proyectos del plan estratégico que se viene desarrollando con singular éxito es el programa de separación de residuos. Entre los principales objetivos que persigue este programa es que los vecinos tomen activa participación en el cuidado del medio ambiente. Ya inauguramos tres puntos verdes. Los vecinos depositan los residuos separados en vidrio, papel, cartón y plástico. División que continúa en el basural donde hemos generado un galpón para esas necesidades. recientemente hemos adquirido una prensa para hacer que el trabajo sea más eficiente. Un párrafo aparte tengo que hacer en lo que es nuestro querido hospital que gracias a las donaciones que ha hecho la gente de AMA y CESPAL se va mejorando la aparatología y le voy a tirar algunos numeritos porque saben que a mí me gusta. Nuestro hospital municipal de atención regional en donde los recursos son aportados 100% del estado municipal. El año pasado realizamos 60.000 consultas al año, 3.500 internaciones y 300 partos y cesáreas. La verdad que son números muy interesantes y es importante que el vecino lo conozca para que valoremos cada día más lo que tenemos en nuestra ciudad. las postas sanitarias también han ido trabajando de una manera importantísima ya que por medio de ellas podemos llegar con la atención primaria y las familias no tienen que trasladarse en largas distancias y poder atenderse ahí. Desde el área de acción social hemos lanzado con éxito el programa de pasantías laborales para todos los niños con discapacidad niños o jóvenes. Nuestra guardería municipal ve que niña y sus anexos crecen todos los años y brindan un servicio a todos los papás que tienen que trabajar y que mientras tanto deben dejar a sus hijos en buenas manos. La biblioteca municipal cumplió el año pasado 30 años. En ella se va generando un espacio propicio un espacio propicio para acompañar el estudio y la investigación o la sana costumbre de la lectura. En ese marco realizamos la Feria del Libro y todos los años los vamos mejorando. Tan es así que el año pasado pudimos traer escritores de renombre como fue el doctor Horacio Bota Bernal, el periodista y escritor Jorge Cuadrado, el profesor Grimoldi, entre otros. En nuestra querida Casa de la Cultura pasan por mes mil personas que van aprendiendo distintas actividades. También quiero destacar lo que han hecho el año pasado tanto el ballet folclórico como nuestra querida banda. Cada vez que salen a algún lado nos representan de una manera extraordinaria. Después de muchos años hemos querido instalar una fiesta que nos identifique a nivel provincial y nacional. Por eso es que organizamos la primera fiesta provincial Arroyito, la dulce ciudad del país. Fue un gran éxito que nos merecíamos los arroyitenses. Conjuntamente con la Feria Artesanía, la Feria del Libro, el evento gastronómico Comidas del Mundo y la elección de la reina de nuestra ciudad hemos pasado diez días y los próximos años también vamos a realizar ese evento que tanto quieren los arroyitenses. El Museo Municipal José Domingo Mercado ha tenido muchas actividades culturales durante estos tres años cada vez más concurrido y visitado. Estamos realizando una ampliación con mejoras a la sala de exhibición y las oficinas administrativas. Desde el Polideportivo Municipal hemos incrementado el número de alumnos y llegamos a más de 400 personas. Se dictan 13 disciplinas. Se organizan ya los tradicionales torneos de fútbol de veteranos y los torneos infantiles de fútbol televisado. Todos pueden practicar deporte. Ese es el objetivo que tiene este lugar. dentro del marco del plan estratégico elaboramos una ordenanza que fue aprobada por unanimidad para declarar a los arroyitos ciudad amigas de niños y niñas y adolescentes. Estos niñas y niños que proyectaron la remodelación de la plaza del barrio IPB y que ya fueron inauguradas. Fue una experiencia enriquecedora escuchar a los niños decirnos cómo querían que fuera su plaza la plaza del barrio. Antes que terminar el año 2014 pudimos poner en funcionamiento la seguridad ciudadana con la adquisición de dos unidades cero kilómetros para llevar adelante una tarea conjunta con la comisaría local en lo que es la seguridad que también se realiza en nuestra ciudad y en los parajes La Curva y el Fuertecito. Cada uno de estos móviles tiene un chip en cada unidad en donde podemos saber por qué lados se desplazan y lo cual le da más tranquilidad al conductor y a nosotros. Ahora quiero contarles lo que muchos estarán esperando que es qué vamos a hacer estos años estos meses que faltan este año. En poquitos días estaremos presentando en sociedad a una barredora aspiradora que como ustedes podrán observar ya está al lado del municipio en la cual la municipalidad ha hecho una inversión de un millón 500 mil pesos que una vez que esté ploteada va a salir a recorrer en las calles de nuestra ciudad. Pondremos en unos días en funcionamiento definitivo internet inalámbrico o wifi como se le dice libre y gratuito en cada uno de los espacios públicos empezando primero por la plaza 25 de mayo luego ir a la plaza de Perón y así repetiremos en cada una de las plazas internet inalámbrico en donde también nuestra cooperativa local ha tenido una participación importante. En épocas de invierno llevaremos adelante reformas importantes al balneario municipal realizaremos nuevas bajadas de río construiremos un camping municipal con todos los servicios realizaremos nuevos sanitarios y le daremos comodidad a todas las personas que quieran visitarnos. En poquitos días también terminaremos con las modificaciones del Parque Romero en donde vamos a poner nueva iluminación y juegos para los niños y se terminará también con el ingreso que se hace a ruta 19 hacia la calle San Martín. En esta misma época en el invierno llevaremos adelante ampliación de la capacidad de los desagües de las calles céntricas que sabemos que nuestros vecinos tienen mucha paciencia que han soportado que han soportado muchos años de precipitaciones de pocos milímetros y que ya tienen problemas con el agua. Haremos un esfuerzo en conjunto estados mutuales cooperativas para tratar de empezar por lo menos con un canal. El primero que vamos a empezar va a ser el del calle Eda en donde sabemos que tenemos grandes dificultades. Luego pasaremos a ver cómo podemos hacer con la calle José Abocos y lo mismo con la Mitre en donde todos saben de que este es un gran problema. Todos decimos sale mucha plata. Bueno, están trabajando los que saben para realmente ver cómo podemos hacer pero de alguna forma tenemos que llevar adelante esta obra porque lo necesitan los vecinos. El viernes pasado ya tuvimos la oportunidad de juntar muchos profesionales y cada uno que nos invitamos a asistir a que nos ayude a ver cómo hacemos con los desagües más que nada el del aguento para ver cómo reforzamos cualquier otro problema que podamos tener. Así que ya están trabajando eso también quiero decirlo públicamente que la gente se quede tranquila que se está trabajando en poquitos días se va a empezar con una obra por lo menos de corto plazo así le pedí a los profesionales que no podemos esperar que vengan ayudas desde otro estamento porque la gente necesita ya y no esperar algún otro tiempo que maneje a nuestros gobiernos. Tenemos que abocarnos hay que dar la respuesta nuestros vecinos no pueden volver a pasar lo que les tocó vivir hace unos días así que entre todos trabajaremos y buscaremos llevar adelante este tipo de acciones pero van a ver que en poquitos días por lo menos se va a realizar algo en la calle cura brochero como una contención y se va a ir sumando lo que se va a ir a terminar de hacer con el desagüe del aguento que hay una parte que está cielo abierto y hoy como pueden ver no tuvimos que hacer de urgencia una zanja desde la cúpula hasta el río para que pudiera llevar mayor caudal de agua que venimos sacando de la ruta así que eso también en poquitos días también ya van a ver en la pobre lanzaremos también en unos días más nuevos planes de vivienda porque eso cada vez que ando por la calle o me ve alguien me dice Mariuso ¿cuánto más vivienda? la verdad que es el deseo de muchos arroyitenses que tenemos en la actualidad 400 planes activos y tenemos un padrón de suplente de 500 personas la verdad que ojalá pudiéramos hacer más vivienda porque es lo que necesita la gente en poquitos días lanzaremos también nuevos planes para que la gente tenga la posibilidad de tener en algún momento su vivienda propia como les decía hace un rato los 158 viviendas que vamos a estar terminando de entregar en el primer semestre se van a sumar a las 42 que vamos a hacer en el segundo semestre y ahí sí vamos a terminar el año 2015 con 200 viviendas entregadas en nada más y nada menos que 4 años de gobierno y eso claro que sí que es una buena noticia y ojalá los gobiernos que vengan o que vengan puedan realizar una política de Estado de vivienda que si usted dice en 4 años más 4 serían 400 viviendas macana es un lindo número para hacer que también puedan bajar los costos de los alquileres para que el que no pueda llegar a su techo propio por lo menos no tenga que gastar tanto en los alquileres en un par de meses inauguraremos el parque industrial una obra que estamos convencidos los residentes que hace falta gracias a Dios nuestra ciudad no necesita obras faraónicas si necesita un parque industrial para que pueda también organizar las pequeñas empresas o medianas empresas que están radicadas en el corazón de nuestra ciudad que nos generan y les generamos problemas en el tránsito porque ahí se complica entonces van a tener la oportunidad de poder trasladarse al parque industrial se va a empezar con una primera etapa de 50 hectáreas y esta tierra tiene un potencial de llegar a 90 hectáreas así que la verdad que creo que va a ser una obra importantísima se le va a dar la oportunidad a los titulares de empresas que tengan la posibilidad de comprar su lote ahí también y poder levantar algo ahí el parque está diseñado con todos los servicios cerco perimetral con el tema de los servicios sanitarios sumados a también un restaurante bueno claro empezaremos de a poquito con la posibilidad de que puedan puedan participar todos los industriales y comerciantes o pymes de nuestra ciudad en el paraje el fuertecito construiremos el galpón del mini corralón para que ahí puedan protegerse todas las unidades municipales y continuaremos con el cordón cuneta en las calles perpendiculares a la calle Alicia Rossi de Comba en el paraje La Curva construiremos el salón de usos múltiples que tanta falta le hace a esa comunidad en el resto del año incorporaremos dos nuevos puntos verdes que se sumarán a los tres ya existentes en materia de seguridad incorporaremos cinco cámaras de seguridad que estarán diseminados por nuestra ciudad dos en el balero municipal uno en el IPB otro en la en la plaza del Sanáez y un tercero un quinto perdón en el ingreso de nuestra ciudad realizaremos un adoquinado de calles también en la plaza del Sanáez que va a hacer que se mejore de una manera importante la calle quiero decirles que disfruto plenamente de ser intendente de esta ciudad y que estamos transitando por el buen camino eso no me cabe la menor duda pero esto no es solo la tarea de un intendente sino de todo un equipo de gobierno que me acompaña y ayuda constantemente a ejecutar los lineamientos fundamentales del gobierno municipal que cabe eso tenemos por delante mucho por realizar me siento con las fuerzas necesarias para hacerlo el futuro es la creación colectiva que entre todos elaboraremos en el presente y siempre es la oportunidad para mejorarlo las cosas que no se hacen bien y continuar con las cosas que se hacen en forma correcta por eso los invito a que continuemos trabajando en conjunto el municipio con y para la gente esa es la forma que yo he encargado estos años de gestión y hoy tengo la convicción de que si bien hay mucho por hacer hay mucho por corregir y hay mucho por construir hay muchas cosas también logradas y que me permiten hoy estar aquí hablándole a cada uno de ustedes y proponiéndoles un año de trabajo intenso pero que será encarado como el primero con las mismas fuerzas y con el mismo estusiasmo es por todo ello estimados consejales y queridos vecinos que les pido que me acompañen a seguir construyendo nuestros sueños los sueños de todos y poder avanzar todos juntos hacia una ciudad con una mejor calidad de vida de esta manera dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante 2015 muchas gracias y buena vida para todos gracias gracias